Gracias, senador presidente, compañeros y compañeras senadores. Gracias, senador presidente, compañeros y compañeros. Gracias, senador presidente. Gracias, senador presidente. Gracias. 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 administración del tribunal en la competencia que para tales efectos tiene y que se desprende la lectura del artículo 2 bis de la ley orgánica citada por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo único el senado de la república exhorta a la junta de gobierno y administración del tribunal federal de justicia fiscal y administrativa para que se realicen los estudios correspondientes y se proponga la reforma del reglamento del tribunal a efecto de crear una sala especializada en juicios de la materia ambiental por su atención muchas gracias es cuanto señor presidente